Esto que están a punto de ver es posiblemente lo más brutal o de las cosas más brutales en mucho tiempo. Hola, hola, damas y caballeros sean bienvenidos a una edición más del mundo, si a la web de Krypton y una nueva edición de la Zack Snyder Justice League. Y vamos a estar hablando, sí, 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 de la Liga de la Justicia, de la versión del director de Zack Snyder, porque han salido cosas, han salido bastantes cosas, bastantes noticias que les tuve que comentar. Cayeron de improviso, de la nada, no tenía idea, de hecho por este video estoy retrasando un poquito la review a Wandavision, así que estén atentos al canal. Pero primero quiero comentar esto, tenemos fecha confirmada gente, el 18 de marzo del 2021 vamos a tener el estreno de la Zack Snyder Justice League. Al fin tenemos un día fijo y quién les había dicho, sí, les había comentado en un video anterior hace unos días que Grace Randolph había dicho que era el 18. Así que nuevamente se confirma lo que dice Grace, lo cual le da todavía más creencia, más veracidad a las cosas que dice esta tipa referente a la Snyder Cut. Pero bueno, tenemos este primer póster que es básicamente el logo de la Liga de la Justicia, el logo de HBO Max y dice streaming 03.18.2021 que es el 18 de marzo del 2021. Tenemos este logo todo destruido, posiblemente haciendo referencia a este mundo post apocalíptico o este mundo apocalíptico en el que Darkseid domina. Todo destruido, el logo bastante feo. Acá yo no logré encontrar algún mensaje encriptado de Zack, así que si alguno encontró algo en este póster, por favor dígame. Pero bueno, es un póster muy bueno, muy brutal y bueno, como es de Zack Snyder, obviamente está en blanco y negro. Pero no sé, me encanta, la verdad me fascina y ya era hora de tener un póster que no sea algo reciclado de la Justice League de 2017, muy brutal. Bueno, después tenemos la confirmación de que la película va a ser clasificada R, al fin se confirma esto que había dicho Zack, o sea que podemos esperar algo de violencia explícita. Y obviamente también varias groserías que confirmó Zack que Batman va a decir alguna que otra grosería a lo largo de la película. Así que, bueno, me parece bien, una mirada más oscura, obviamente digno de Zack Snyder, a la Liga de la Justicia y me gusta. Me gustan las películas clasificaciones R a mí. Y bueno, ojalá tengamos momentos bastante brutales y quiero ver a Diana cortándole la cabeza a Steppenwolf. Esperemos ver eso y va a ser algo sumamente brutal y apodiósico. Esperemos tener muchas escenas. Bueno, como les digo, tenemos confirmado el 18 de marzo. Eso es muy brutal, digamos, yo no creí, digamos, yo les dije que se iba a confirmar. Algunos, bueno, no se creyó tanto, pero se confirmó. Se confirmó, tremenda noticia y tenemos más pósters. Porque sí, han salido más cosas y tenemos este otro que es simplemente bello. Simplemente me parece hermoso. Es el logo de la Liga de la Justicia, de vuelta en este mundo post-apocalíptico o apocalíptico en el que Darkseid domina. Está fabuloso, de vuelta dice que se estrena el 18 de marzo de 2021. Los logo HB Max y tenemos esta bandera media rota que está en el logo de la Liga de la Justicia. No sé, no creo que veamos esto en la película. Sino que estos pósters son más que nada pósters, así, arte promocional de la película. Pero no creo que lo veamos así, textual, digamos. Pero obviamente esto es una referencia, está referenciando a la resurrección de Superman. A esa portada icónica que todos conocen, como les estoy mostrando ahora. Está haciendo referencia a la resurrección de Superman con la capa toda rota. Pero en medio de la capa está la bandera de Justice League. Sabemos que en este universo, en este futuro post-apocalíptico, Superman es malo y está controlado por la ecuación antivida de Darkseid. En esta foto logramos ver tres cosas, entre muchas otras que debe haber, pero que yo no lo voy a captar. Vemos el tridente de Aquaman ahí muy, muy oculto. Que yo dudo si es un... bueno, que en verdad no es un tridente, es un quidente. Porque es raro que para ese punto, en ese futuro, no tenga su tridente. O sea que podemos confirmar que no es canon con lo de James Wan, así que no sé, la verdad. Pero bueno, tenemos el quidente de Aquaman ahí. Está brutal, pero no se logra ver muy bien. Después tenemos el escudo de Wonder Woman tirado por ahí. Y también tenemos una máscara de Batman rota, que eso se me hace raro. Porque sabemos que Diana está muerta en este mundo. Sabemos que Aquaman también está muerto. Y que Meira está en el lugar de Aquaman, en este futuro apocalíptico. Pero ¿por qué la máscara de Batman estaría tirada? Batman habrá peleado con Superman una vez más. Y se habrá que dar la máscara por ahí. Porque se supone que en este mundo Batman está vivo. O capaz, después de lo que vimos en Batman v Superman, en ese pequeño flashback. Batman murió y bueno, tiraron la máscara por ahí. Y capaz solamente quedó Flash y Cyborg y Mera, el Joker y Deathstroke. O para mandar a Flash de viaje en el tiempo. Capaz es eso. Muy brutal, muy brutal gente. Pero ya les digo, lo que más rescato es esto de que esté la máscara de Batman tirada ahí en el piso. Es lo más raro de todo. Yo, la verdad, creo que vamos a ver bastante de Batman en este futuro. O capaz no vemos nada. Y capaz los flashbacks, o mejor dicho, estas visiones que tengamos del futuro. Arrancan directamente desde donde dejó la otra visión que tuvimos en Batman v Superman. En la cual Batman muere. Así que bueno, hay que ver. Hay que estar más tranquilos y hay que esperar. Porque esto me parece sumamente brutal y épico. Así que like al video, suscribirse si no es nuevo, activa la campanita. Porque la Zack Snyder Justice League lo merece. A ver, después de esto, Grace Randolph dijo algo. Salió a decir, bueno, bien, que lindo. Estaba contenta, obviamente. Sabemos que es gran partidaria del Snyder Cut. Dijo que hoy van a caer dos carteles más. Y automáticamente después de eso sale otro cartel. Y todavía, hasta donde yo estoy subiendo este video. No salió el cuarto cartel que dice Grace. Así que seguramente lo suelten después. O capaz en algún otro momento. Pero después tenemos este otro póster. Que esto sí que no creo que veamos en la película. Que si no me equivoco, son unas ruedas con cintas de estas de las cámaras. Que dicen Justice League. Y tenemos la firma de Snyder. Obviamente haciendo referencia al corte de Snyder. Al Zack Snyder Justice League. A todo eso. Y bueno, está bueno como un póster promocional. Porque es algo como decir, miren, acá está por lo que luchamos. Y bueno, me gusta. Ya saben que me gustan a mí las cosas que hace Snyder en general. Me gusta bastante. Pero está muy brutal. Y me gusta ese último póster. Porque me verse un detalle bastante, bastante acertado. Tenemos también en cada una. Zack acompaña con una pequeña frase. Primero dice caído. Después resucitado. Haciendo referencia obviamente a lo de Superman. Y después unidos. Bueno, no sé qué podemos interpretar por esto. Caído puede ser por la muerte de Superman. Resucitado por la resurrección de Superman. Y después dice unidos. Pero se supone que, digamos, con unidos. Debe referirse a que en la liga al final se van a unir. Pero de todas maneras sabemos que en el futuro se va a volver malo. Si no lo cambien. Pero bueno, dejen a Zack con sus cosas. Pero me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. También tenemos noticias bastante importantes. Que fueron liberadas en el comunicado de prensa de Zack Snyder Justice League. Y se anunció que la ola de lanzamientos internacionales en el Snyder Cut. Va a empezar también el 18 de marzo. O sea que va a tener un estreno simultáneo en varios países del mundo. Se va a lanzar el 18 de marzo en los servicios de HBO. No necesariamente HBO Max. Porque sabemos que HBO Max no está en todo el mundo. Sino que se va a lanzar en HBO en los países nórdicos. Europa Central, España y Portugal. Así como el servicio de HBO Go en Asia. Que bueno, eso es muy importante para la gente de Asia y Europa. Tristemente para mis compatriotas latinoamericanos no tenemos buenas noticias. Ya que dicen que el Snyder Cut tendrá un debut exclusivo, entre comillas, en HBO Max. Cuando el servicio se lance a la región a finales de este año. O sea que nos confirman que va a llegar a finales del año. Eso que el otro día habían dicho de que querían que llegue en abril. Bueno, parece que quedó en la nada. Y lo van a tirar al final del año. Y no sé cómo va a ser un debut exclusivo. Que me van a traer un corte con más escenas del corte que estaba cortado. Bueno, no sé qué van a hacer. Pero de todas maneras no creo que sea un debut exclusivo. Sino que va a llegar un año tarde. Ah sí, un año tarde. Bueno, los detalles sobre fechas y planes del lanzamiento internacional en todo el mundo. Del servicio HBO Max. Aún siguen sin confirmarse. No se dice nada. Por otra parte tenemos más novedades del trailer. Que tengo muchas ganas. Así que te recuerdo que si todavía no le diste al video. Dale like porque es muy bomba. Y Grace Randolph ha vuelto a hablar. Y ya les digo siempre. Grace es muy importante y muy confiable. Siempre que hablemos del Snyder Cut de Justice League. Porque dice que ahora está escuchando sus fuentes. Le están diciendo que el 14 de febrero va a llegar el trailer del Snyder Cut. Sí, el día de los enamorados. Así que bueno, ese día va a llegar. Porque no tengo idea. No sé si pasa algo importante en esa fecha. Si alguno lo sabe por favor díganlo en los comentarios. Pero bueno, no sé. Al parecer no va a llegar en la Super Bowl. Como suponíamos. Porque ya nos dijeron. Bueno, es muy caro. Pero bueno, yo no perdería la esperanza igual. Yo no perdería la esperanza. Pero igual sigo bastante emocionado. Y con bastante ganas de ver el trailer. Grace también agregó antes. Digamos, antes de este mensaje. El 14 de febrero. Dijo que el trailer podía llegar en las próximas dos semanas. O menos. Y después suelta esto de que va a llegar el 14 de enero. Así que es creer o creerle a Grace Randolph. Así es. Así que ustedes decidan eso. Yo la verdad le creo. Ya les digo. Ha demostrado que en el Snyder Cut siempre es muy confiable su información. Ella dijo que se iba a estrenar el 18 de marzo. Y ahora, ¿qué día se estrena el 18 de marzo? Si los conté, listo. Así que eso es muy confiable. Pero las cosas no terminan acá porque siguen saliendo cosas. Pero las cosas no terminan acá porque siguen saliendo cosas una tras otra. Porque el comunicado de prensa está pasando ahora mismo. A ver, la cosa es así. Tenemos una nueva sinopsis oficial de la Snyder Cut. Sí, sí. Una nueva sinopsis. Yo creí que la iban a mantener. Pero tenemos una nueva. No vamos a enrollarnos y vamos a comentárselas. Porque la vi así por arriba y está bastante copada. Decidido a garantizar que el sacrificio final de Superman no fuera en vano. Bruce Wayne hace una alianza de fuerzas con Diana Prince. Con planes para reclutar un equipo. Desde Metaumanos para proteger al mundo de una amenaza catastrófica que se acerca. La tarea resulta ser más difícil de lo que Bruce imaginó. Ya que cada uno de los reclutas debe enfrentarse a los demonios de su propio pasado. Para trascender lo que se lo impidió. Formando una liga sin procedentes. Ahora unidos. Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y Flash. Pueden ser demasiado tarde para salvar al planeta de Steppenwolf. Dissad y Darkseid. Y sus terribles intenciones. Bueno Zack Snyder. Otra vez te voy a dar un abrazo y te voy a dar un besito. Porque esto que me estás diciendo es sumamente brutal. Esa es una sinopsis diferente. Yo creí que la iba a mantener. Como les digo. Básicamente es un poquito lo mismo. De que quieren buscar un equipo. Esto de que nos dice que cada uno de los miembros del equipo tiene que lidiar con sus propios demonios. Es algo que podíamos suponer. ¿Saben por qué? Porque sabemos que el Snyder Cut va a ser muy largo. Y que va a haber un mayor desarrollo de personajes. Bueno acá nos dicen que vamos a tener un buen desarrollo de todos los personajes. Vamos a ver el pasado de Cyborg. Seguramente más del pasado de Flash. De Batman no tanto. De Gal Gadot. De Wonder Woman no tanto. Pero un poquito más de Aquaman seguro. Que de pie a la película de Aquaman. Pero vamos a tener un mejor desarrollo de varios personajes que en el corte de Liga de la Justicia. Como lo son Flash y Cyborg y Aquaman. No tuvieron un buen desarrollo detrás. Quizás el que más se salva es Aquaman. Pero Cyborg y Flash. Bueno son los dos personajes que capaz menos tiempo tienen. Y que me hubiera gustado ver más. Y que lo vamos a ver en el corte de Snyder. Que hype por esta película. Que hype por esta película. También tenemos nuevos créditos oficiales del Snydercat. Y en ningún lado está involucrado Jeff Jones. O alguna de esta gente que ya se sabe que no quería el corte de Snyder. O algo de eso. El guión está escrito por Chris Terrio. La historia es de Chris Terrio, Zack Snyder y Will Baird. Los productores son Charles Robben y Deborah Snyder. Y los productores ejecutivos son Christopher Nolan. El mismísimo Chris Nolan. Emma Thomas, Wesley Kohler, Jim Rove, Chris Terrio y Ben Affleck. En ningún lado hay de estos nombres que bueno. Se decía que en su momento no querían el corte de Snyder. Y bueno está bien. Y bueno tenemos la nueva producción. Digamos que mucha gente directamente es la misma del corte de 2017. Y mucha gente no. Así que bueno eso es más o menos lo mismo. Pero está bueno saber quién es del Snydercat y quién no es del Snydercat. Y acá se los acabo de decir. Hypeado por la película. Hypeado eh. Pero bueno las noticias siguen saliendo. Dale un like al video. Suscribite. Activa la campanita. Y por favor atento al canal. Porque seguro van a salir más cosas. Así que estate recontra atentísimo. Porque ya te digo. Muchas cosas van a salir. Y en estos días hay que estar recontra atentos. Porque falta nada para el estreno de la Zack Snyder. Deja tu like al video. Suscribite si sos nuevo. Y date una vuelta por el canal. Deja muy lindo comentario. Y si no me hay copinas de estos posters. Y ahora si creo que eso es todo. Y yo me despido mis queridos murciélagos.